Quizás por un acto divino, a la Tierra apareció el coronavirus. Por los pecados de la gente, puede ser. Y ahí, incluso las personas más fuertes del planeta intentaron hacerles algo, pero no pudieron. Nadie podía vencer a tal pandemia. No estábamos preparados todavía para una nueva, pero de repente, surgieron los héroes de los cómics y demás cosas que todos conocemos, para salvar al planeta Tierra. ¡Y aquí! ¡Waah! ¡Y aquí! ¡Wow! ¡Final! ¡Came! 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 ¡Ejecución de la Aurora! ¡Hakai! Parecía que los héroes iban a ganar, pero de repente... ¡Ah! 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 ¡Voy a destruir el planeta Tierra! ¡Ah! ¡Psss! Al final acabaron en otro planeta casi igual al planeta Tierra, pero la pérdida del planeta Tierra les había deprimido mucho. ¡No he podido salvar a todos! ¡No he podido salvar a todos! ¡Yo tampoco! ¡Eh! ¡Tranquilos amigos! Podré retroceder el tiempo para así salvar al planeta. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pium! ¡Pium! ¡Ah! ¡Malditas! ¡Sois unos insolentes! ¡Toma! ¡Ahora sí que destruiré! ¡Ah! ¡Maldito Batman! ¡Cuántos puñetas os me estás dando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ejecución de la Aurora! ¡Hakai! ¡Toma! ¡Ah! ¡Solo hemos gastado dos meses en el planeta Tierra! ¡Bien! ¡Hemos logrado ganar! Y así nuestros héroes salvaron al planeta de nuevo. Y de repente en la Tierra apareció. ¡Ah! ¡Os dije que si erais fuertes ganaréis hoy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Doctores y demás! ¡Luchar! ¡Para derrotar al cubo! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Para derrotar al cubo! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡ 60 segundos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete alchnitt desde haceή93 meses! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Una la mina nos 1977! ¡O no